Bueno, ¿estas tierras no pertenecerán a los dueños de esa casa? Sí, yo creo que los dueños de esa casa murieron hace años. Así que, técnicamente... Pues es curioso que salga humo de la chimenea. Un incendio. Oh, claro. Es curioso, sí que es curioso. No, 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 no. No, no tiene pinta, ¿eh? Valentine tiene más meaderos de los que... Que ciudadanía, me encanta. O sea... Mean por encima de sus posibilidades. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí tiene que haber alguien, ¿no? ¿No? Hola. Mi pobre. Nada, le pego una pata a la puerta, pero no podía abrirla. No, no te preocupes. Es que yo cierro. Hola, por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuánto gorrino, ¿eh? ¿Has visto cuánto gorrino? Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro... ¿Qué cuentas tú? Eh... A la vista, tres. Pero... A ver, Romy, las cosas como son, te la ha ganado. Sí, sí, sí. Las cosas como son, te la ha ganado. Pero ha demasiado. Y porque me duelen las manos, si no te hubiera sido un puñetazo. Bueno. Anda, vámonos de aquí antes que el dueño aparezca. Romy. Romy, no me duelen las manos. Deja, deja, deja. Ven, ven, ven. ¡Corre! Vamos a ver si hacemos algo. O si no, a lo mejor me voy pirando casi ya. Aquí me camuflo. Ya, claro, me he hecho pesado un tío joder. Más o menos. Claro, un churrón negro en una zona verde. Claro que sí. Ay, ¿dónde está? Camuflaje. Os falta la técnica de... Os falta la técnica de los arbustos. Cállate, 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 cállate. Que no nos ve. Que no nos ve. Creo que no nos ha visto. ¿Qué se supone que es este hambre? Un puma. Aquí me da un puma. Curioso sería encontrar un puma por aquí. Ya. ¿Qué te iba a decir? Vive. ¿Te interesa ir en búsqueda de apalusas? Me tomo esa caída como un sí. Vamos a por apalusas. ¿Cómo se supone que me tengo que tomar ese silencio? Entendido. Si, si nos levantamos que ya me está dando pena la pobre. Que duelen las rodillas. Sí, sí, sí. Vamos, va. ¡Que era broma que estamos aquí! Sí, sí, sí. Es que se me ha quedado vos para adentro. Bueno... ¿Qué les obsession yo? Digo... ¿Qué le pasa? Es que, es�端ame de puñetazo que me metí en la señora antes me dejé de puerto ahí. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. Ahora, si, estoy haciendo de noche ahora... Sí, ahora éstas tonterías. Eso es cierto. ¿Luego qué? ¿Por qué se te rompen las armas? Sí, a lo mejor No me pegues Entonces, ¿qué conclusión habéis llegado? La conclusión es que lo primero es que se intentará fertilizar Y ya a partir de ahí, pues, vamos bien No, así no veo las estrellas Romy, estás cómodo Vale, de acuerdo Mira, una fuga ¿Dónde? Espérate que no veo Ya ha pasado, ya ha pasado, eso es muy rápido Bueno, una vez Yo voy a estar mirando una estrella Bueno, pues, pasamos la noche en algún sitio Y vamos a por apalusas Bueno, bueno Aunque no descarto No descarto, a lo mejor No irme mucho más allá ¿Sabes? De... De a lo mejor una hora como muchísimo Muy bien ¿Puedo ayudaros en algo? A ver, ¿a dormir, dormir o cómo? Pues, sí, dormir, dormir Yo solamente conozco una forma de dormir A ver, creo que va a ser... Sí, sí Sí, es un buen ejemplo, ¿ves? Eso Me encantan los ejemplos gráficos ¿Por qué? Igual tengo ¿Perdón? ¿Perdonada? Es que he escuchado que... Sí, sí, yo también, de hecho Vale, vale, vale Exactamente Hay alguien aquí mirándome Bebe agüita No quiero Pues mira, eso... Ahí te has aclarado la garganta bien Para decir no quiero... Bien ¿Es eso o es un enjambre de avispas? Abejas Mejor dicho Sí, sí, no... Las avispas son más... Son molestas a otro nivel La avispa La avijita Sí, sí Es que no sé cómo es su parte ¿Qué es un bosquito? Se te rompen las armas Vine, vine, vine Está como el mismo repeluz en el oído Ya, ya, ya No te tires al suelo Porque se te rompen las armas Que no pasa nada Que te pago yo las reparaciones Te las pago yo Uy, si me ha faltado... A mí... Uy, uy Mira, 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 mira Mira, mira, mira Uy, yo porre que... Que lazo, ni que lazo Vale Pues a lo mejor sí, eh Igual sí, eh Súbete, 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 Romy Ay, 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 ay Ay, no puedo más Que yo ya tenía el otro Ovejas ¿Dónde? Sí, ten cuidado Que recuerda que no son tuyas Ay, es verdad ¡Anda! ¿Qué ha pasado? No, 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 no ¿Dan uno de estos? Uy, ay, ay Ya tenemos dos exactamente iguales ¿Te das cuenta? ¿No? Ya Porque creo que el morgan que conseguimos antes Era exactamente igual Ya, yo tendría que haber atrapado al otro Pero el que tenía el pelo más rojo, ¿qué es esto? Voy a por Trujillo Ah Hombre, Harry, buenos días Necesito ayuda, tengo un problema con la intuición Para ir a Blackwater Y me está mandando, mi intuición me lleva a un lado Y luego me vuelve a llevar para el otro ¿Me podéis dar una guía más? Nosotros vamos a ir para esa dirección Sí, de hecho, sí Si quieres, le acompañamos Bueno, tampoco quiero suponer una guía No, no, si es que vamos a ir para allá Si es que vamos directamente allá Perfecto, es que necesito ir a una Alguien me puede prestar Si es que lo debo Uy, para mí Tome, tome, tome Usted está bien, le vendo mi arma Sí, se va, se va Epa, el caballo ¿Estás bien? Sí ¿Cómo estás bien? Sí, la de la boca Bueno, pero ahí está el estómago Hablando En la boca del estómago, la ha dado Yo creo que está bien Se voló dos metros, ¿eh? Qué opción Me mató un caballo dándome tres patadas ¿Por qué hay ocho personas? ¿Por qué? ¿Cómo te repito? ¿Qué tan soy tonto? Bueno, a lo mejor Qué viaje Qué viaje de meter No, no, no se preocupe Vale, pues Quiero un rifle por 10 dólares ¿Cómo? ¿Cómo que un rifle por 10 dólares? ¿Qué? ¿Cómo? ¿El rifle? Es que es de mucha necesidad, la verdad Yo le doy 10 dólares, tranquilo Sí, sí, por 10 dólares, no se preocupe Claro, claro Es que necesito, de hecho, dinero O si no me va a matar el de la armería ¿Cómo se llama usted? Pero armería queda lejos Yo, Manuel Torquemada No te preocupes De hecho me han expulsado para la armería Porque No, claro No me extraña Pero armería está lejos Es que me quedé en coma después de un tiro en la cabeza, la verdad Eso suele pasar Sí, sí Yo, la verdad La situación Curiosa No he terminado de entender Cómo sucedió Busco explicaciones Pero nadie sabe nada De forma completamente dramática Joder Pues Qué mala pata Sí, sí Yo también quiero Que te metan un tiro O volverte para atrás de forma dramática Eh Van varias cosas Sí, para atrás De forma dramática Ahí tiene Joder Le debo Le debo Le debo Así Nada, tranquilo Hombre Pues Bueno Ah, venga aquí Venga aquí Muchísimas gracias Qué hombre Qué bonito abrazo Sí, sí Curioso Yo me puedo llevar a Blackwater Porque no sé por qué Mi intuición me lleva para el río Y después me vuelve a llevar para adentro Y estoy atascado entre Valentine y el río Y no termino de saber por qué me está pasando Vale, pues ¿Tienes un mapa? A ver en Sí, sí No, nosotros vamos a ir en esa dirección Así que síguenos Ok Respecto Eh Tiene caballo, imagino Sí, sí El caballo está aquí Vale, vale Pues Síguenos Pues Hombre, Henry Si nos conocemos Sí, sí, sí ¿Cómo nos va a saber que llevo caballo? Ya Ya lo sé, ya lo sé Pero digo, a lo mejor le ha ocurrido algo con el caballo No, no, esta vez no lo he tirado de una fe Eh, eso está bien Pues Si va a Blackwater voy con ustedes Sí, no te preocupes Allí hay peluquería, ¿verdad? Eh, en efecto Es que aquí no he podido entrar Eh, sí, hasta el lunes Exacto Vale Sí, la gran inauguración de la taberna Han cambiado muchas cosas Hola Eh, yo te sigo ¿Qué pasa? ¿Me has deseado de menos o qué? No te haces a la idea de cuánto No puedes desaparecer así porque sí No es bonito eso Ay, perdón, perdón Es que Yo tener que hacer cosas secretas Eh, no teníamos una Eh, bueno Pues eh Se ha convertido Se ha convertido de repente en algo íntimo esto ¿Y el problema? No, no, ninguno Ninguno Pero es que he mirado He mirado ligeramente para atrás Y he dicho No, no No se supone que venían cinco personas con nosotros ¿Sabes qué? Creo que he visto a Adam ¿Dónde? Creo que le he visto salir del establo No lo tengo muy claro Es que le he visto de reojo Como una chaqueta muy parecida a la suya Y yo no conozco a nadie Uy, he pisado un pollo, si querés Como un campollo Hostias Pero... Está bien Está bien Hola, papá Hola, Gabi ¿Puedes, por favor, ir más despacio? Que ayer estuviste un poco malherida Pero estos dos son padres ¿Y hija? Sí, la quiero como mi hija Es complejo ¿Qué tal la gente, Henry? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Papá, ya se le han pasado todos los tres días ¿De acuerdo? ¿De qué? Es cierto, es cierto Hoy se cumple tu tercer día, Henry ¿Qué noticias me tienes? Pues las noticias son que estoy ahorrando como un cabrón Escúchame, no hace falta que... No hace falta que tengas una casa Para darle la propuesta, ¿sabes? Ya, eso Tú tienes que venir a hablar conmigo, hombre A eso estamos para ayudar Me voy, me voy Si necesitas dinero, te doy Me voy, me voy Y escúchame Que no he sido yo La propia vía lo ha dicho ¿Cómo, cómo? La propia vía ha dicho Se me han pasado los tres días Lo voy a aplicarle, ¿vale? ¿Ves? Luego... Si necesitas algo en lo que te pueda ayudar, avísame ¿Cómo, luego qué, luego qué, luego qué? Eh... Vale, sí De hecho... Está mi padre delante, ten cuidado ¿Qué? ¿Ves cómo le gusta? No, sí, ya Sí, lo sé Sí, lo sé Sí, lo sé Ya te comentaré En otro momento ¿O en caso? Ya me comentarás Sí, sí, sí Y lo de los días Te recuerdo, hija Que lo de los días lo he quitado por ti Ya, ya, lo sé Pero es que me gusta molestarlo Y luego, bueno, pues No lo presiones, no lo presiones Pobre hombre No, ya no presiones Que yo no presiono Si yo no presiono Si estás durmiendo todo el día Cada quien hace lo que puede Con lo que puede, hija No lo presiones Dale, lo feliz que soy Con solo asumirás presencia ¿Qué? Puta está Imagínate lo difícil De que debe ser Despertarse con la cara Que tiene Henry Ya por ahí Ya lo voy No quiero entenderlo Pero papá Pero papá Ah, que es una broma Henry Ya, ya, ya ¿Qué tal todo, Adam? Es que te he visto de reojo ¿Sabes? Y justamente Nos estábamos yendo Con los caballos Y de repente A mitad camino Digo Un momento ¿He visto a Adam? Sí, sí Que me he quedado ahí Durmiendo Con los senos Ahí dentro del establo Sí, a veces hago lo mismo Estaba descansando un poco Vamos a ver que Voy a Blackwater A ver si Estará por ahí Don Chilo ¿Vamos? Vamos Vamos Sí, sí, sí Vamos a la zona de Para adoptar A los caballos Ah, pues me queda de paso Se acompaña hasta ahí Por eso digo ¿Quién no va ahora mismo Blackwater? Es la pregunta Vamos todos El que acaba de pasar Corriendo para lo contrario Sí Con mucha prisa Por cierto Da, y... No, hay un señor Que ha pasado Corriendo Que poco más Y se choca Con todos Pues la verdad Espero que se haya chocado Con la pared Ya, ya